Benedicto XVI se reunió por sorpresa con las víctimas de abusos sexuales por sacerdotes pederastas durante la visita que está realizando por Estados Unidos tras la existencia de éstas. El Papa escuchó sus historias personales donde se vivieron momentos de gran conmoción en los que algunos no pudieron contener las lágrimas. Las palabras de aliento y esperanza que Joseph Ratzinger les dedicó se unieron a las promesas de orar por todos ellos y sus familias. Hoy el Papa viaja a Nueva York, allí ofrecerá una misa multitudinaria en la cancha de béisbol de la ciudad donde concluye su visita a Estados Unidos que comenzó el día 15 de abril.